...de frutos, flores y semillas y dice La semilla se secaba preguntándose si ya habría florecido. Mientras se secaba, intentaba recordar la semilla si alguna vez había sido flor. Pero no, solo fue semilla. Otra semilla no recordaba haber sido fruto ni flor. Y sí, habría sido. Si quiero, puedo hacer como si no existieras. Si quiero, puedo desaparecerte de mi vida o desaparecerme. Pero no creo que verdaderamente pueda. Si quiero, puedo quererme. Pero dura poco. Siempre me sorprendo a mí misma cuando en el sótano de mi ansiedad me encuentro respondiendo las mismas preguntas en vez de cantando las mismas canciones. Confundo callar y el silencio. Y esta mente gritona y sorda, y este cuerpo angosto en el que todo retumba y rebota y quiere lágrima o pasión, pero siempre desmesura. Exagero. Siempre exagero. Me divierte narrar exageradamente. Incluso mi propio pobre y vacío cuento. Gracias. Gracias.